Hola todos, soy Zenes, soy Tsubasa En el día de hoy también voy a denominar Kanji en el nombre Pero hoy voy a denominar Kanji en el nombre Venezuela Hola amigos de Venezuela El nombre de hoy es ¡Atención! Les voy a presentar un ejemplo de Kanji en Alterson ¡Pum! ¡Am... Del... Son! Este Kanji es Unica Alvaricoke O Damascos Este kanji significa salida Este kanji significa santo Notable Inestimable ¿Qué se parece el kanji de Anderson? Si les gusta este video por favor darle me gusta y déjenme un comentario Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube ¡A tu mañana!